Dicho esto, acá estamos. Aceite de orégano. ¿Por qué es importante tanto como el de la plantita mágica? Porque en los últimos tiempos se puso muy de moda, porque ya hay lo que a todos les encanta, evidencia científica, de que el principio activo del orégano sirve para eliminar hongos y bacterias jodidas que tiene en general toda la humanidad, que es cándida, helicobacter, son bacterias y hongos muy jodidos que pueden traer síndrome de intestino permeable y con eso todas las enfermedades que tienen que ver con el origen, que son de origen autoinmune. O sea, esto es un tema muy serio, realmente el aceite de orégano es para tomárselo en serio, por eso es que en principio te voy a enseñar una técnica que es la que te sirve para hacer cualquier aceite que quieras hacer para extraerle principios activos. No tenemos el alambique en casa, entonces lo que vamos a hacer es extraer lo máximo que se pueda el principio activo del orégano, que permite entonces de alguna manera tratar, ojalá eliminar la cándida, sobre todo la sobrepoblación de cándida en el cuerpo. ¿Cómo sabés si tenés sobrepoblación de cándida en el cuerpo? Es un experimento casero. En un vaso de agua de la canilla vos tirás un poco de saliva y si cae tipo filamentos hasta el fondo del vaso, tenés muy probablemente sobrepoblación de cándida. Amigo, amiga, esto es tremendo porque realmente hay que hacerse caer y combatirlo. Hay que eliminarla. Como te lo digo, puede traerse los problemas. Entonces, como la verdadera medicina, en realidad, debe iniciarse desde la cocina, por eso es que todos los médicos deberían saber cocinar primero ante todo para la salud, y desde ese lugar hacer prevención, y no ya cuando es tarde, sino prevenir, por eso es que la verdadera medicina se hace en la cocina. Les voy a enseñar a hacer este aceite de orégano de manera sencillita. Yo acá tengo aceite de orégano, aceite de orégano, perdón, orégano seco que coseché de la huerta, es lo ideal, dejarlo secar igual que las flores mágicas, en un blanco oscuro, fresco, alejado de la luz, directa al sol. Entonces, lo que hacemos es ponerlo en un molinillo, obviamente, todos los elementos cuando hagamos tintura, biofermentos, oleatos, lo ideal es, obviamente, usar todo pasado por alcohol al 70%, desinfectado. Molemos bien, uff, esto tiene olor a carbacrol importante, vamos a ponerlo a, espera, voy a sacar los tallitos, porque la verdad que los tallitos, ya que salieron, espera, se ve ahí, porque no sé si está viendo la mesa de trabajo, pero básicamente es esto, es moler la hierba, en este caso el orégano seco, que también podrías usar orégano del comprado, no es lo mismo, pero bueno, si es lo que tenés, hace el guay. Vamos a poner un poquito del orégano comprado, que también podríamos previamente molerlo un poco más, lo que pasa es que los tés, las especias, las hierbas secas que vos comprás, en general son irradiadas, por un tema de higiene, con rayos gamma, o sea, no es tan puro como el orégano, el orégano que vos podrías cosechar de tu huerto. Bueno, materia vegetal, aceite de oliva del bueno, extra virgen orgánico, hasta cubrir la materia vegetal, lo vamos a hacer bien concentrado, bien concentrado, fijate cómo va quedando esto, ¿ves? Y lo mismo podrías hacer con las florcitas mágicas. Vos que me preguntabas, ¿cómo hacer un aceite fácil, simple, sin tanta complicación? Bueno, directamente al baño María, tapado, o también podrías usar un bowl, también limpio, poniendo el mismo contenido, sobre el baño María, y cubierto con una tapa, para evitar que se evaporen los terpenos. Si lo haces de esta manera, atenti, que el baño María no esté hirviendo, a borbotones, tiene que estar siempre el agua tranquila. Y si tenés termómetro, medí igualmente. Por lo general, para que sepas, si no tenés termómetro en casa, a nivel del mar, el agua hierve, sí, vuelvo a decir, a 100 grados, entonces, el baño María, es decir, acá, lo que el vapor que le pega al bowl, ¿sí? Que le pega, que le da, sin estar en contacto, acordate con el baño María, el agua no está en contacto, no está nadando en el agua, sino que es solo el vapor, por lo general, hay, ¿qué temperatura acá adentro? 10 grados menos, por lo general, ¿sí? ¿está bien? Entonces, ¿sabes qué? 85, 90 grados, es una buena temperatura para hacer un oleato. Por lo general, entre 45 mínimo, hasta 80, 85, pero te diré 80 máximo, también para evitar perder y desnaturalizar todas las propiedades que trae el aceite crudo, si uno calienta el aceite, en gran parte, perdemos todas esas propiedades, por eso digo, y repito, está buenísimo, si tenemos a la mica, hacer una extracción del aceite esencial y luego disolverlo en un aceite sin calentar, de todas maneras, esto sirve, ¿cuánto tiempo lo vamos a llevar al fuego? Acordate, al mínimo, al mínimo, ¿qué temperatura tiene que tener el baño María? El baño María tiene que llegar a ebullición, que lleve a ebullición y bajás al mínimo, cosa que no esté a borbotones y con la misma temperatura ambiente de alguna manera regula eso, no está, ¿entendés? Tiene que estar tranqui, el baño María bien hecho es el que el agua, que está caliente, no toca el bowl, entonces, o lo haces directamente en frasco o lo haces así. Vamos a llevar esto entonces, mínimo 45 minutos, si te copas unas 3 horitas también estaría bueno, pero mínimo 45 minutos en el agua y luego fitras. Ojo, siempre controla la temperatura si lo haces de esta manera directo en el agua, ¿sí? Va a tomar más temperatura que obviamente en el bowl, ¿está bien? Esto sería básicamente un aceite que después habría que mandar a analizar para saber cuánto tenemos de los principios activos. En principio, mal no te va a ser, o sea, esto inclusive se puede usar para cocinar, se puede usar aceite de orégano full para toda tu comida. Luego, si querés hacerlo así como más terapéutico, filtrás y lo pones en goteros. Así como hicimos siempre con el aceite mágico, ¿está bien? Bueno, toda la semana obviamente seguimos, ¿eh? Nuestra plataforma era de cabeceres only, así que nos podés ver ahí. Me voy ya a arroba taritacocina y luego a arroba taritachef. ¡Feliz semana! ¡Hasta la próxima!